Hola, ¿qué tal estáis? Me habéis pillado en el supermercado. Estaba eligiendo los productos que vamos a utilizar en el vídeo de hoy, porque vamos a hablar de alimentación saludable. ¿Y tú? ¿Comes sano a diario? ¿Sabes la cantidad de nutrientes que necesitas? Pues eso es lo que veremos hoy en Aprender con Onda. La alimentación es el proceso por el que los seres vivos obtenemos energía, tanto para movernos o hacer ejercicio, como para realizar las funciones vitales, como simplemente respirar. Pero no nos vale cualquier tipo de alimentación, sino que tiene que ser saludable. Y una alimentación saludable es aquella que es completa y equilibrada. Completa porque contiene todos los nutrientes necesarios y equilibrada porque los contiene en su justa medida. Estos nutrientes son absorbidos en nuestro intestino durante el proceso digestivo y son redistribuidos a todo nuestro organismo a través del sistema circulatorio. Estos nutrientes podemos dividirlos en seis bloques y en su justa medida todos son importantes. Los hidratos de carbono nos aportan mucha energía, por lo que son fundamentales en actividades de mayor intensidad o cuando vamos a hacer ejercicio. Pero no todos son saludables. El pan, la pasta o el arroz sí que lo son, al contrario de los dulces y la bollería industrial. Las grasas o lípidos son muy importantes porque no solo dan energía, sino que ayudan a la absorción de vitaminas. Y como todo, existen grasas saludables y grasas poco saludables. Entre las saludables tenemos los frutos secos, el aceite de oliva o el aguacate. Mientras las no tan saludables son la mantequilla o la carne, que consumidas en exceso pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Las proteínas. Las proteínas son los nutrientes que forman los tejidos de nuestro organismo, como pueden ser los músculos y los huesos. Además, se encargan de transportar las vitaminas y son fundamentales para fortalecer nuestro sistema inmune. Además, también se pueden clasificar en dos grupos, las proteínas animales y las proteínas vegetales. En las animales tenemos la carne, el pescado, el huevo, la leche y sus derivados. Mientras que las proteínas vegetales las tenemos en las legumbres. Vitaminas. Las vitaminas son los nutrientes que nos ayudan a estar sanos y a realizar las funciones vitales. Y podemos clasificarlas en frutas y verduras. Sales minerales. Las sales minerales ayudan a retener el agua en nuestro cuerpo. Y además, son muy importantes para realizar un montón de procesos vitales. Está muy presente en el agua, pero también en otro tipo de alimentos. Por ejemplo, una sal mineral es el hierro. Let's rock. Pero no ese tipo de hierro, sino el hierro que encontramos en alimentos como las lentejas o la carne. Agua. El agua es esencial para vivir. Está presente en todos los procesos vitales. Y nuestro cuerpo está formado por agua entre un 50 y un 70%. Para que os hagáis una idea, al día tenemos que ver entre un litro y medio y tres litros de agua, en función del peso de cada uno. Por eso, es importante que veamos agua frecuentemente, especialmente en días de mucho calor o cuando hagamos ejercicio físico. Vale, vale, vale. Pero, ¿cómo hacemos para comer todos esos nutrientes si, por ejemplo, no nos gustan los potajes de legumbres o las ensaladas convencionales? Igual, podemos buscar alternativas como el hummus, que es una pasta de garbanzos, las ensaladas de lentejas, las parrillas de verduras o las hamburguesas vegetales. O bueno, aquí en Málaga tenemos una dieta mediterránea muy rica en vegetales, como pueden ser el gazpacho o el salmorejo, o incluso las berenjenas fritas con miel de caña. Que vale, estarán fritas, pero al fin y al cabo son vegetales. La cosa es no renunciar a tus platos favoritos, sin utilizar los ingredientes adecuados. De hecho, existen dietas específicas, como puede ser la vegetariana, que elimina la carne y el pescado, o la vegana, que no consume ningún producto de origen animal. Por diversos factores, como puede ser estar en contra del sacrificio animal, o en contra de la contaminación que genera la industria cárnica. Pero además, existe otra dieta como el Real Fooding, que significa comida real. Es decir, que consume productos naturales, que hayan sufrido la mínima manipulación en el proceso de producción industrial. Y recordad, aunque no sigamos una dieta Real Fooder, es muy importante que controlemos la cantidad de productos procesados y ultraprocesados que consumimos, ya que contienen un exceso muy grande de aditivos, sales y azúcares. Y sí, están muy buenos, pero sacrifican la calidad de los productos en favor de su sabor. Y estaréis pensando, entonces, ¿cómo podemos comer todos estos nutrientes de forma equilibrada a diario? Pues mirad, existe una técnica muy sencilla que se llama el plato de Harvard, que ayuda a dividir las proporciones de estos nutrientes. Para ello, vamos a coger un plato mediano y vamos a dividirlo en cuatro partes iguales. En la mitad del plato, pondremos los vegetales, es decir, dos de esas cuatro porciones. Un cuarto de las porciones sobrantes lo llenaremos de hidratos de carbono y la última cuarta parte de las proteínas. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Veis? Aquí tengo un plato siguiendo la técnica del plato de Harvard. Lo he dividido en cuatro partes y la mitad la he rellenado de esos vegetales, con un revuelto de verduras con pimiento rojo, cebolla y champiñones. Como proteína he utilizado un filete de salmón y como hidrato de carbono, una guarnición de arroz basmati con pasas. Pero tengo más ideas. En este caso, he elegido como proteína filetes de pechuga de pollo, como guarnición vegetal, espárragos a la plancha y como guarnición de hidratos de carbono, patatas asadas. Pero también podemos sustituir las proteínas animales por proteínas vegetales, como puede ser en este caso el tofu. De guarnición podemos utilizar pasta de para los hidratos de carbono y como vegetales una ensalada con frutos secos y queso. Y no nos olvidemos de la fruta. Recuerde incluirla a diario, entre las comidas para merendar o como postre. Además, ¿sabes que hay que comer 5 piezas de fruta al día? Pero eso no es todo. También tenemos que combinar una alimentación saludable con ejercicio diario. Unos 30 minutos al día. Y también tenéis que descansar. Es fundamental dormir 8 horas. Porque sabías que el crecimiento muscular no se produce cuando estás haciendo ejercicio, sino cuando descansas. Ahora te toca a ti. ¿Cómo harías tú tu plato de Harvard? ¿Qué alimentos incluirías? Recuerda, tiene que estar rico y ser saludable. Os recomendamos que compréis estos productos en los pequeños negocios del barrio, como pueden ser las fruterías, las carnicerías o la pescadería. O también podéis ir al Mercado de la Palma o al Mercadillo de los Martes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!